El cuerpo de Jessica rechazó los órganos que le trasplantamos. Pero usted nos dijo que le iba a dar medicamentos para evitar que le pasara eso. Sí, sí, yo lo sé, se los dije, pero es que hubo un error. ¿Un error? Ya encontramos un donante. Hoy mismo nos van a llegar el corazón y los pulmones que estabas esperando. Gracias a Dios, gracias a Dios, doctor. Ya se tardaron mucho, ¿verdad, hija? Sí, es una operación delicada. Milesio, reza conmigo. Sí, mi amor. Ay, Dios mío. Gracias. Gracias. ¿Y eso? Si no hubiera sido por ti, por tu necedad, no estaríamos aquí, Milesio. Anda, vamos a rezar. Sí. Padre, con el Padre Nuestro. Padre Nuestro que estás en los cielos, Santi. Señora Santillana. Ay, doctor, ¿ya despertó mi niña? ¿Ya la puedo ver? ¿Qué pasa, doctor? ¿Está bien Jessica? ¿Qué le pasó, doctor? Nos dijo que todo había salido bien. Sí, pero se presentó una complicación. ¿Una complicación? ¿Pero cuál? El cuerpo de Jessica rechazó los órganos que le trasplantamos. Pero usted nos dijo que le iba a dar medicamentos para evitar que le pasara eso. Sí, sí, yo lo sé, se los dije, pero es que hubo un error. ¿Un error? ¿Cómo un error? ¿Qué error? Los órganos eran de otro tipo sanguíneo. Otro tipo sanguíneo. ¿Pero qué me se supone, doctor, que eso es lo primero que tiene que confirmar? Es un error imperdonable, doctor. Tienen ustedes toda la razón, señores Santillana. Yo les pido mil disculpas a nombre del equipo de este hospital. Sí, pero eso no le va a devolver la esperanza a mi hija. Bueno, la esperanza no está perdida, señor Santillana. Mire, créame, estamos haciendo hasta lo imposible por conseguir otro donante. Ay, pero si esperamos tres años, doctor. ¿Cuánto tiempo vamos a esperar otra vez? No lo sé, señora, pero... Pero créame que vamos a hacer todo lo que esté en nuestras manos para remediar ese error. Lo que pasa es que son unos idiotas imbéciles. Por favor, melecio, melecio. Lo único que le puedo decir es que... fue un error imperdonable y como... como usted dice, involuntario. ¿Sabe? Somos seres humanos también y cometemos errores. Sí, pero... pero está jugando con la vida de mi hija. Perdón. ¿Cómo es posible, mi amor? ¿Cómo es posible? No ganamos nada con preguntarnos eso, Belenio. Hay que rezar, rezar mucho para que se salven de la niña y que pronto haya otro donante. Señores Santillán, buenas noticias. Ya tenemos un donador. Los nuevos órganos vienen de Boston. Estamos preparando todo para operar a Jessica. ¿Y qué seguridad tenemos de que ahora sí sean del mismo tipo de sangre? Créame que entiendo su postura, pero si de algo le sirve, le puedo asegurar que el hospital ha puesto en marcha una serie de controles internos para que ese lamentable error no se vuelva a repetir. Como se trata de una operación muy delicada, vamos a utilizar los servicios de tres médicos adicionales para confirmar la compatibilidad de los nuevos órganos. Quiero ver a mi hija. Quiero ver a mi hija antes de la operación. Vaya, vaya ahora. No tenemos mucho tiempo. No. Mi hijita, te van a volver a operar. Vas a salir muy bien. Vas a salir muy bien. No, 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 no. Dios nos va a ayudar. Ya terminó el trasplante, pero el pronóstico no es bueno. Jessica estaba muy débil. Solo pesaba 36 kilos antes de esta segunda operación. Además, ha estado expuesta a medicamentos muy agresivos y durante mucho tiempo. No, no, no se justifica. Si mi hija está así, es por su maldita culpa. Denecio, no se interesa en nada. Es cierto que cometimos un grave error, pero las condiciones de salud de Jessica no eran las adecuadas para volverla a operar. ¿Por qué? Sí, sí, dígame. No, 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 no. Lo siento mucho. Jessica acaba de sufrir muerte cerebral. Déjame esta puerta. No, porque está conectada a una serie de aparatos que la mantienen con vida. Si la mantenemos conectada, puede permanecer en estado vegetativo por tiempo indefinido. No, no, no. No, no, no. En sus manos está la decisión de mantenerla con vida artificial o desconectarla de los aparatos. Pero... No, no, no. 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 Adiós, mi chiquita. Adiós. Algún día nos volvamos a... Vamos a volver a encontrar. Adiós. 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 Adiós.